Amor, ya llegó el recibo de la luz Amor, 100 dólares de luz Son atrasados, mi amor, la debemos mucho Y además también la comida se está acabando No tenemos dinero Eso es lo que más me preocupa, amor Porque, ¿sabes? Me siento tan inútil no tener un trabajo Pero si no pagamos también pueden venir a cortarla Pero ¿y qué podemos hacer, amor? No sé Bueno, estaba pensando si... Bueno, no sé, pedirle prestado a alguien Tal vez nos presta un poco Ay, amor, ¿pero quién va a ser esa persona? Nadie tiene dinero de sobra, ¿o sí? Bueno, aquí el único que tiene dinero es don Néstor No sé, tal vez él no quiera ayudar Ese hombre ¿Has visto cómo mejor prefiere tomar agua llovida que antes que comprarla? Yo sé, pero tal vez se le ablanda un poco el corazón Pues lo dudo mucho Pero es que no tenemos opción No tenemos alternativa más que él Pues eso sí tienes razón Acompáñame, si hay que ir Nada perdemos con intentarlo Está bien, amor Vamos Buenas tardes, vecino Buenas tardes, vecino Hola, Néstor, ¿cómo estás? Hola, y es milagro que los traje por acá Siénteme, por favor Gracias Perdona que vengamos así sin avisar ni nada Pero lo que pasa es que estamos pasando por una dificultad Ajá ¿Y eso? Cuéntenme, ¿qué pasa? Bueno, ¿sabes qué? Porque Hugo tiene unos meses ya sin estar sin trabajo Y ya nuestros ahorros ya lo gastamos todo Ajá Sí, es que mira, venía que si nos hacías el favor de préstarnos un dinero Y créeme Yo nomás conseguir trabajo será lo primero que haré en pagarte No, lo siento ¿Cómo quieren que yo les preste mi dinero? Para nada Solo, o sea, solo pensamos en que tal vez nos podrías ayudar un poco en eso No, si mis ahorros es de toda la vida Siempre he estado ahorrando y quieren que a ustedes se los preste Mira, si no nos quieres ayudar con el dinero Pues entonces regálenos un poco de comida, ¿sí? Créeme que tenemos mucha necesidad Lo siento mucho, pero no les voy a dar nada Ni dinero ni comida Pero no te estamos pidiendo mucho, o sea, tú tienes bastante, no creo que... Yo lo sé, pero todo lo que yo tengo a mí me ha costado Y si ustedes no me van a pagar, ¿después quién me va a dar algo a mí? Mira, no tenemos ninguna mala fama, así que créeme que te voy a pagar Pero eso no me da ninguna seguridad a mí Bueno, pues está bien, hay disculpas por la molestia Bueno, que les vaya bien Par de aprovechados Quieren que les dé mi dinero y mi comida Y después, si se me acaba todo a mí, ¿quién me va a ayudar a mí? ¡Qué bien me siento! Por fin pude sacar todo mi dinero de ese banco Así ya no me va a cobrar interés Y lo voy a tener en mi casa La cartera, ya, la cartera, la cartera, la cartera No te meneis No, por favor, no me hagas nada No, por favor No te dé mi dinero Teléfono, teléfono, teléfono Tírate el suelo, tírate el suelo, pues, tírate el... Pero el dinero, pues el dinero No voy a llamar a la policía No, no me hagas nada Mi dinero Mi dinero Mi dinero Era mis ahorros Mi ahorro de toda la vida No No Mi dinero Lo perdí todo Era mis ahorros De toda mi vida Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Tengo que pagar El recibo de la luz Tengo que comprar comida Y tengo otra deuda Y todo tenía ilimitado Para ahorrar más Néstor Hola ¿Qué pasa? Me acaban de asaltar Y me robaron todo ¿Cómo se te ocurre andar solo por estos lados? ¿Sabes? ¿Cómo es de peligroso? Lo sé, pero Por ahorrar me vine por acá Y Lo que más me duele Es de que vengo del banco Y Saqué todos mis ahorros Y me los robaron todo Y me quitaron mi celular Perdí prácticamente todo Pero dale gracias a Dios Que está bien No te hizo daño No te preocupes Te vamos a ayudar ¿En serio? Claro ¿Me lo están diciendo en serio? Claro que sí Pero Hace unos meses Ustedes llegaron Donde a mí a pedirme ayuda En la misma situación prácticamente Y yo fui malo No le quise prestar nada Mira, pero No te preocupes por eso, ¿sí? Ya eso ya pasó Ya quedaron al olvido Y pues Vive tu presente ¿Ya? Yo sé que en estos momentos Yo sé cómo te sientes Se siente horrible No tener nada Y créeme Que nosotros ya lo pasamos Y la verdad No queremos que pase por lo mismo La verdad es que Se los agradezco mucho Porque tengo Que Pagar Unos Recibos También Tengo que comprar comida No te preocupes por eso Mira No es tanto Pero Yo sé que te va a servir En algo En realidad No me los merezco Sin embargo En la situación que estoy Estoy inmensamente agradecido Con ustedes Solo acéptalo, ¿sí? Yo sé que te va a ayudar En algo Ya no te preocupes Nosotros sabemos Qué es lo que se siente No llegar a tener nada Y ahorita tú Estás en una situación Similar Y créeme Que nosotros No te vamos a dejar solo Bueno Muchas gracias Entonces Por apoyarme Solo un consejo Cuando alguien te pide ayuda Y tú puedas hacerle El favor Pues ayúdale, ¿sí? Está bien Y no sé Si te gustaría Ir a la casa Sí, por favor Vamos a ir con ustedes Porque es muy peligroso Por otro lado Claro que sí Vente con nosotros Mi esposa cocina bien rico Allí Prepararé una pasta Que yo sé que te va a gustar Ok Vamos, tranquilo ¿Qué te va a gustar? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.